Sí, dada la gravedad y la falta de diálogo con el Gobierno Nacional, desde CONADO hemos convocado a una visibilidad para este día martes, tanto de acuerdo a la modalidad de cada provincia, para hacer visible la cuestión del disconformismo de los docentes universitarios, pero a la vez también comunicar que a nivel nacional se convocó un paro nacional de docentes universitarios para este jueves 5 de septiembre, y en el cual estamos convocando a todos los docentes universitarios y preuniversitarios a manifestar este disconformismo. También no es menos cierto que el salario docente universitario perdió en estos últimos 5 meses alrededor de un 50%, las paritarias con el Gobierno Nacional no son las paritarias que deberían ser de dos partes que dialogan, sino unilateralmente el Gobierno Nacional otorga los montos que corresponden y envía las planillas de liquidación a las universidades, violentando lo que es la tradición de la paritaria entre el sector obrero y el sector patronal. Desde CONADU y desde ADUNCE manifestamos nuestro total disconformismo y estamos avanzando en la construcción de una gran marcha federal dentro de la intersindical. En este caso también quiero ceder la palabra al Secretario General de Apunce, licenciado Pablo Cejas, en función de lo que también el sector no docente está padeciendo, igual que el sector docente, en lo que hace en materia salarial. Nosotros como trabajadores no docentes de manera distinta a ADUNCE no paramos el día jueves, de todas maneras el plan de lucha nuestro tiene que ver con circunstancias, a ver, quiero ser claro en este sentido, la universidad funciona y se abre las puertas con los trabajadores no docentes, entonces en ese sentido si nosotros paramos y cerramos la universidad perjudicamos de manera directa al estudiantado. En el caso de docentes, obviamente ellos hacen su análisis y tampoco quieren llevar a un perjuicio de la pérdida del cuatrimestre de los estudiantes, pero es una situación que a nosotros nos hace replantear las estrategias de los planes de lucha. Nosotros necesitamos concientizar a la comunidad, concientizar a los estudiantes que la importancia del salario docente y no docente, como así también la del funcionamiento de la universidad, es clave para el futuro de ellos. En este sentido, quiero recalar que la situación de los no docentes es una pérdida importante de su poder adquisitivo. Nunca en la historia de las universidades y de la democracia a la fecha el salario docente y no docente ha perdido tanto como en estos últimos seis meses. Gracias. 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 Gracias.